Ya antes de ser elegido presidente de Estados Unidos en 2008, Barack Obama había demostrado que tiene el ritmo en la sangre. Una vez instalado en la Casa Blanca, lo siguió haciendo. Al hombre más poderoso del mundo, no le importa romper el protocolo, si de bailar o cantar se trata. Cuando visitó Tanzania en julio de 2013, no lo pensó dos veces para bailar frente a todos. Se dejó contagiar por los ritmos africanos. Dos años después de su visita a Kenia, el país de su padre, Barack Obama volvió a sorprender a todos. La semana pasada fue su visita a Buenos Aires, que dejó a muchos con la boca abierta. Barack Obama bailando tango. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y lo siguen haciendo. Nora Godoy fue la que tuvo el privilegio de bailar con el hombre más poderoso del mundo. Ella reconoce que fue un día inolvidable. Una noche inolvidable, una noche de las cuales tenemos que abanderarnos los argentinos de que el tango dio la vuelta al mundo. Y que fuimos noticia por algo que tiene que ver con nuestra cultura. Esto es lo que más resalto. Había gente por Twitter que preguntaba si estaba ensayado. Imagínate cómo va a estar ensayado si fue una locura. Protocolarmente, por supuesto, que yo no me podía acercar a él. Esto es lo claro. Y quiero remarcar que, bueno, que sentí como que se podía, como que estaban dadas las condiciones para poder invitarlo. Que fue de sorpresa. Y que él acceda, además, porque también el presidente, vamos a decir, Mauricio Macri, también le dijo, sí, sí, bailá. Obviamente que tenía todos los láser apuntando a mi espalda, ¿no? Porque un movimiento mal y creo que no contaba el cuento. Yo creo que la que más disfrutó fue Michelle Obama. Michelle realmente estaba fascinada, fascinada, no solamente viéndome bailar, que yo la observaba cuando bailaba, sino que cuando la sacó José, mi compañero de baile, ella estaba, no, enloquecida, pero enloquecida. Y es más, Barak, en un momento como que íbamos a terminar de bailar y cuando la dio a ella, la vimos, los dos dijimos, ok, entonces seguimos un poco más porque estaba bailando Michelle. Es increíble lo que pasó ayer, o sea, algo inimaginado, algo que si lo planeás, no sale.